Hola, bienvenidos amigos. Somos Samuel y Audrey. Bienvenidos y muy buenos días. Esta semana estamos viajando en el país de Bosnia y Herzegovina. Ha estado lloviendo por los últimos tres días, pero hoy finalmente tenemos sol, cielos azules, así que vamos a salir a pasear y conocer Mostar. ¿Listo? Vámonos, listo. OK. Mostar fue nuestra primera introducción a Bosnia y Herzegovina y quedamos encantados desde el primer día. Con sus construcciones otomanas, calles empedradas y vistas del río Neretva en color esmeralda, esta ciudad parece salida de una tarjeta postal. Pasamos una semana aquí en Mostar y durante ese tiempo probamos un montón de platos locales, visitamos museos y mezquitas y nos paseamos por todas las callecitas del casco antiguo de la ciudad. Ahora en este video vamos a compartir con ustedes todo lo que pueden ver, hacer y comer en Mostar, si deciden visitar. OK, entonces hemos caminado desde nuestro Airbnb al centro histórico de Mostar y creo que nuestra primera parada va a ser la calle peatonal que se llama algo por el estilo y hay un montón de mercados y museos, mezquitas, así que vamos a pasear por ahí y comencemos este día. Esta calle está llena de restaurantes, cafés y hoteles, pero a medida que te acercas al famoso Puente Viejo, se convierte en un bazar con pequeñas tienditas repletas de todo tipo de recuerdos. Habían pulseras de cobre y carteras de cuero, lámparas turcas y tapices tejidos a mano. Después de visitar unas cuantas tiendas, yo me compré un juego de café hecho en cobre para llevar de su venido. Miren quién aparece. A veces Samuel se olvida que tiene una esposa y me deja atrás. Me deja atrás. Hola. Hola. Hace como 20 minutos que no lo veo. Entonces, nuestra próxima parada es la mezquita Koski Mehmed Pasha, que data desde el siglo diecisiete, y esto queda justo sobre el río, así que tenemos lindas vistas de acá, y acabamos de pagar por nuestros tickets, que son estos aquí, y es tres euros si solo quieres visitar la mezquita, o seis euros si quieres visitar la mezquita, y también subir la torre, la minaret, creo que es. Así que sí, vamos entrando. Y ahora estamos dentro de la mezquita. Miren todos esos colores y diseños pintados en el techo. Después de visitar el interior de la mezquita, subimos el minarete, que era bastante angosto. Estas son las vistas que nos encontramos. Entonces, acabamos de visitar la mezquita, ¿qué te pareció, Samuel? Muy lindo. Muchos colores. Muchos colores. Sí. Muy bien. ¿Y recomiendas visitar? Sí, absolutamente. Absolutamente. Continuando sobre la calle peatonal, finalmente llegamos a Star y Most, también conocido como el Puente Viejo. Este es el monumento histórico más importante de Mostar, conectando las dos partes de la ciudad sobre el río Neretva. Hemos cruzado el Puente Star y Most un montón de veces estos últimos días, pero ahora hemos bajado a las orillas del río y aquí tenemos las mejores vistas del puente, en mi opinión. El puente original fue completamente destruido durante la guerra de Bosnia, pero hoy en día uno puede ver una reconstrucción con los mismos materiales y las mismas técnicas utilizadas por los otomanos. Pero ahora hablemos de comida, porque en cuanto cruzas el Puente de Mostar, te vas a encontrar con algunos de nuestros restaurantes favoritos en toda la ciudad. Y hemos encontrado un restaurante que se llama Sadravan, y este restaurante queda del lado oeste del río, justo cuando cruzas el puente. Así que hemos pedido tres platos. Samuel ya se tomó un café típico de Bosnia, pero ahora han llegado los platos principales y el primero es este, se llama Dolma, y Dolma son como pimientos rellenos con arroz, carne molida, cebolla, creo que eso es todo. Pero son súper ricos. Ya he comido uno. Así que vamos probando otro. Voy a cortar un pedazo. Si quieren ver, es como una bola de arroz con carne todo mezclado y meten eso dentro del pimiento. Y también viene con esta crema que me olvido el nombre en español. Es sour cream en inglés. Es un poquito, un poquito amargo. Pero va bien rico con este plato. Está delicioso. Y estos pimientos. Son bastante pequeños. Así que en dos o tres mordidas te lo terminas. Y Samuel se pidió un plato mixto. A ver. Plato mixto. ¿Qué hay aquí? Arriente. Pimiento. Oh, pimiento. Cerca. Carne. Carne. Y arroz. Ya, arroz. Todo está bastante rico, ¿no? Muy, muy rico. Otra cosa que mencionar. Esto se llama Bosnian cookie. Sí. Que vendría a ser en español galleta de Bosnia. Pero no es una galleta. Es como una albóndiga. Está hecho con carne, huevos, un poco de pan, cebolla. Así que no dejen que el nombre les engane. Es carne, no es una galleta. Otro día salimos a desayunar en Diván, donde uno puede pedir un desayuno bosnio típico. Nos trajeron una bandeja llena de fiambres y quesos de la región, junto con unos buñuelos. Fue nuestro desayuno favorito en todo Mostar. Y ahora continuemos al próximo restaurante. Este quedaba ubicado justo al lado de un arroyo. Y ayer vimos un restaurante que nos interesó bastante. Se llama Konova Taurus. Así que hoy para nuestro almuerzo decidimos comer acá. Y pedimos tres distintos platos. Y lo han servido todo junto aquí. Y se ve delicioso. Tenemos un poco de todo. Tenemos como estas, no son albóndigas, pero como esos pedazos de carne. Tenemos unas papas con vegetales. Tenemos pimientos rellenos. Repollo relleno. Hay un poco de todo. Así que vamos a estar probando toda esta comida local. Y sí, se ve delicioso. Así que empecemos a comer. Y por último tenemos que mencionar a Tima Irma, con sus porciones enormes y gente muy amable. Llegamos a comer dos veces en este restaurante y el tamaño de los platos era algo muy bueno. Y es algo increíble. La porción para una persona era suficiente para alimentar dos o tres. Y ahora que ya hemos hablado de la comida, tenemos que mencionar el café bosnio, que es parecido al café en Turquía. Se lo sirven en un juego de cobre acompañado con un cubo de azúcar y un dulce tradicional. El café es fuerte, pero tiene un sabor único. Yo ni siquiera soy de tomar café, pero me gustó mucho. Entonces, dos cosas para mencionar mientras estamos aquí paseando por Mostar. Primero, que me han encantado las calles. Están todas empedradas, especialmente las calles peatonales aquí en el centro histórico. Y son como estas piedras medias redondas, así que cuando caminas por la calle puedes sentir como un masaje en tus pies. Y por segundo, ahora estamos enfrente del antiguo puente. Y este puente fue como un test o una prueba antes de construir Study Most, que es el otro puente más grande, porque querían asegurarse que el puente no se iba a venir abajo, así que sí, aquí lo tenemos. Continuando nuestro paseo por Mostar, llegamos al Museo del Hamam, que se encuentra en una antigua casa de baño turca. Este museo trata sobre las costumbres y las culturas del hamam. Es un pequeño museo, pero yo lo encontré interesante. Y a la salida también tienen una tienda de souvenirs, donde venden jabones, esponjas y toallas de baño. Y este es nuestro ticket de entrada. Son dos tarjetas postales y le pusieron como una estampilla atrás, que dice que pagamos dos euros. Lindo souvenir. Y también me encanta el color de estas alfombras. De ahí también visitamos la Casa Turca, que es un pequeño museo donde uno puede ver cómo vivían los otomanos. La casa está llena de muebles tradicionales, alfombras coloridas, artículos para el hogar y una mezcla de pinturas y fotografías antiguas. Incluso hay un cofre con ropa tradicional, si uno se quiere disfrazar para fotos. Ahora estamos dando una vuelta por el barrio donde queda la Casa Turca. Y no sé lo que es, pero algo de este lugar me hace acordar un poco a Corea. Y las construcciones de los hanoks, esas casas tradicionales. Tal vez sean las puertas. Las puertas y estas paredes de piedra. Sam, ¿te hace acordar a Corea? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, entiendo. Claro, claro. Y por último, otro lugar para visitar en las afueras de Mostar es Blagai. Este pueblo es conocido por su monasterio Derviche, que se encuentra al pie de un acantilado y al lado del río Buna. Queda solo 30 minutos en bus y es un paseo de mediodía. Aunque a nosotros no nos sorprendió mucho el interior del monasterio, podemos apreciar que es un lugar fotogénico con mucha belleza natural. Y esto concluye nuestro viaje a Mostar. A nosotros nos encantó la ciudad y fue sin duda uno de nuestros destinos favoritos de todo el año. Mostar ha pasado por mucho y en partes de la ciudad uno todavía puede ver la destrucción que dejó la guerra de los años 90. Pero el país está saliendo adelante y tiene mucho que ofrecer para los viajeros que llegan hasta estas partes. Esperamos que hayan disfrutado nuestro tour por la ciudad y como siempre, si tienen otras sugerencias de cosas que ver y hacer en Mostar, compartan sus ideas en los comentarios. Deseándoles felices viajes y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!